Se viene el sorteo, que la gente está de avance Mañana se viene el frigider, se viene... Viene la canción que dice, un ciego Un ciego más Bueno Freddy, aquí se va Freddy Si tú estás mi raro, no creas que te aceptaré Estoy sufriendo de amor, tengo un orgullo, eso no lo haré No me importa lo que hiciste, no me importa si el error tuviste Sáquenme el teléfono, no busco solución, Dios mío Si tú estás mi raro, no creas que te aceptaré Estoy sufriendo de amor, tengo un orgullo, eso no lo haré No me importa lo que hiciste, no me importa si el error tuviste A quien te le importa, no sé, tú que solución es mi Si tú estás, que crees en el amor Y no hay la verdad, no me importa si el error Y te conozco, dejándome solo Te tira de cero, no quiero que no vuelvas Te voy a ir con otro, dejándome solo Te tira de cero, no quiero que no vuelvas Y no hay la verdad, no hay la verdad, no hay la verdad Y no hay la verdad, no hay la verdad, no hay la verdad Te voy a ir con otro, dejándome solo De tira de cero, no quiero que no vuelvas Te voy a ir con otro, dejándome solo De tira de cero, no quiero que no vuelvas ¿Dónde tanto a la mamita? ¿Dónde están todas las malas? Saludos a las cámaras Les voy a decir un fuerte abrazo por ellos Que está grande, amigos, señores Sigue la diversión El espectáculo Chacal Sigue esperando Sigue esperando Chacal y su amor Chacal y su amor Chacal y su amor Chacal y su amor Sigue la diversión, señores En el espectáculo El millón en vivo Continúa con el público meravilloso Que allá se suma el día de hoy Charapa Para mi conocido Freddy Olse de la Primera Con mucho cariño Y su esposa Para Chely, para Carmen Fabián Ramón Para Saori Para su mamita Feliz Día Que se ganó la voz clara Un abrazo ¿Por qué cariño mío? ¿Por qué tú te alejaste? Willy Ven amorcito que te quería Sabiendo que te amaba Ven amorcito que te sigo queriendo Que yo estoy sufriendo por tu amor Por ti me sufrir por tu amor Por ti me sufrir por tu amor Para Jason Para Jason De los chiquitines un abrazo Jason Lucianita Chacal ¿Por qué cariño mío? ¿Por qué cariño mío? ¿Por qué tú te alejaste? ¡Oh Cholo! Sabiendo que te quería Sabiendo que te amaba Willy Ven amorcito que te sigo queriendo Te sigo queriendo por tu amor ¿Por qué me sufrir por tu amor? Ven amorcito que te sigo queriendo Y yo estoy sufriendo por tu amor Por ti me sufrir por tu amor Por ese amor Por ti me sufrir por tu amor Ven amorcito que te sigo queriendo Ven amorcito que te sigo queriendo Y yo estoy sufriendo por tu amor Por ti me sufrir por tu amor La moja Ven amor Hablada Con el cielo Y yo estoy sufriendo por tu amor Por ti me sufrir por tu amor Por ti me sufrir por tu amor Suena la cumbia señores Venida Azulca Pamplona Para Chele Para Garne Famiglia Ramón Buen abrazo Para Bezucona Saori Tamaquito Yalina Para Calle Fina Provisiones Camila Vargas Cheguini Tamago Alexi Al final Al final Al final Yo tuve esperado Siento que me lo viola La huelga de tu gran amor Con alguien Quiero vero Para esperarte Con mi cariño El cielo azul Que para ti Tiene tan pronto Hay amorcito Para sedarte Mi corazón Chatoana Chatoana Para Cabezón Chatoana Chatoana Amor Al final Yo tuve esperado Siento que me lo viola La huelga de tu gran amor Con alguien Tiene tan pronto Ay amorcillo, para así dar mi corazón Surgió, vino, para esperarte como mi cariño Vete lo así, que para mí Regresa pronto, ay amorcillo, para así dar mi corazón Música Música